Amor Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar y ser amado 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 Se encuentran hoy ni a menos Amor es dar por completo todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva y eso es así Gracias por ver el video